Vaya formó rico, oye disculpa la tardanza y los dolores de cabeza, ¿sabes? Agradezco tu paciencia y esta gran oportunidad, dile Ya tú ves, siempre en la brega, dando despecho a la vida, pa' que no me dé una pena Sí señor Chévere Chévere Ya tú sabes que estamos toditos en la misma, buscándonos el pan Sube Todos sabemos que en la vida se nace y es para luchar Innumerables situaciones, constantemente se presentan Si en ocasiones no hay salida, para un dilema remediar Hay que seguir buscando opciones, que de inmediato no se encuentran El juego está en pensar, planear, saber qué ficha mover, pa' poder ganar la jugada El bienestar está en poder saltar esa pared, que nos impide una esperanza Amén 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 ¡Gracias!